Dicen que brego en la calle, que soy un maleante Una marihuana y que ando en cosas raras Tus padres dicen que soy un ignorante Que dentro de poco pueden matarme Y de mí quieren alejarte, pero no voy a dejarte en mí, bebé Na, 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 na Baby, me juzgan por el quebrego Han visto en el caja de los cuadros que entrego Dicen que soy bandolero como tego porque me ven con la cama Todos juzgan el pescado por la escama Pero pónganse mis tenis pa' ver si entiendan el drama Tu man quiere buscarme un sustituto Cuestiona mi ingreso bruto y la cartera que te compro del inbuto Siempre están criticando la movie en donde debuto Y te comentan que vayas comprando la combi pa'l luto Wow, y aquí hay tantas cosas que me ponen down Se molestan cuando prendo un feeling con el ton del town Boy, se me dice que piché y no haga caso Cuando digan que asististe, eres por los tatuajes que tengo en el brazo, chica Déjate llevarla y when I make you happy Tengo gente que me quiere ver brincando como Flappy Pero esto es una balanza y cuando converso con papi Me dice que nadie me hunda el barco mientras yo sea el capi Dicen que brego en la calle Dicen que brego en la calle Dicen que soy un maleante 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 Dicen que ando en cosas raras Que porque soy de la calle, no te quieren conmigo Dicen que soy maleante y que tengo mucho enemigo Tu vieja a mí no me soporta, pero te amo y eso a mí no me importa Soy de la calle, no te quieren conmigo Dicen que soy maleante y que tengo mucho enemigo Tu vieja a mí no me soporta, pero te amo y eso a mí no me importa Y ahora que yo cuido a C, si a tu ma y no le gusta mi forma Que me busque un trabajo, que me busque algo que hace Así dice tu mamá, pero te juro que conmigo nunca te va a faltar Quieren que yo me aleje, quieren que me relaje Miren mi corazón, no te mirando mis tatuajes Tu hija yo la quiero, y con ella me va a casa Que digo con maleante no puede cambiar Boka hot girl from Panama, she tell me a Jamaican manna where she was When me see she been over and show the bumper, me a fish out A da wine where you have gal, make me want love you Come fling it up for me, when me see you wine gal, you know me want to chew Wine for me mommy, wine where you have gal, make me want love you Come fling it up for me, when me see you wine gal, then me want to chew Wine for me mommy, wine for me mommy Come close a me mama sita You pretty like money, you a la bonita Whole lamp a me hand like a chaparita Gal you know every dan a fit up a diva Me a de base, not a tweeter Da na me never see another gal sweeter Wine up your body when you you da beat ya Me know from the first night when me meet ya A da wine where you have gal, make me want love you Come fling it up for me, when me see you wine gal, you know me want to chew Wine for me mommy A da wine where me have wine, make you want love me Me a go fling it up for you When you see me wine, me know you want to touch me Me a go wine for you papi Step in a the club and the man named Sha Me me wine no me bumper when me be a slow truck Catch up my foot and the speaker top Me me broke up, broke up and wine and cash I de wine where me ha que te ponen loco Me me jump and down cuando me alboroto Si te preocupes, no te preocupes, dale poco a poco We me back up and it get in the mood Dale pavo y súbete, ponte de espalda y luego acentúate Y si no te sientes bien ubicada, situate No te preocupes, solo quiero ser tu cuate Coger esa lenta, miren pa' la puerta Que llegó el que las va a poner a todas contentas Cuando toco la tarima, eso se revienta Porque el flow que yo tengo es fresco como menta Estoy haciendo esto como desde los noventa Ahora me dicen mutantes, se dieron de cuenta Cuando saco mi trabajo, la gente comenta A fumar tan panamá, siempre me descanso De una a la guía se desatan Las blancas, las negras, mulatas Tú sabes, llegaron los racas, manes de plata sin saco y corbata Sentía que estaba en cochela con un par de nenas que estaban bien buenas Entonces pusieron mi tema y estaba brincando con unas morenas Salta que no te de pena, salta que no te de pena Salta que no te de pena, salta y que no te de pena Entramos y se prende la fiesta Entramos y se prende la fiesta Entramos y se prende la fiesta Niños adultos, báilalo, el esqueleto muévelo If you a bat, ya lo hay en slow If you a bat man, don't chat blow Yo no tengo tiempo pa'l escándalo Por allá le guana lo que quiero yo Entramos a la fiesta y se forma un show Y alas en mi cama siempre tengo dos Mira, el racatún es un guila Si tú lo pusiste en la botella no me pira Si tú lo pusiste en la botella no me pira Llega el momento del baile Porque la fiesta apenas va a comenzar No habrá forma alguna que escapes Verá que el ritmo se empieza a llevar Vamos todos a bailar Manos arriba, vámonos a bailar Vamos todos a bailar Manos arriba, vámonos a bailar Conmigo Manos arriba, yey, yey Manos arriba, yey, yey Manos arriba, yey, yey, yey Conmigo Manos arriba, yey, yey Manos arriba, yey, yey, yey Manos arriba, yey, yey, yey Vamos a bailar a la derecha Que se sienta la danza Mueve el cuerpo y baja el suelo con delicadeza Ahora para la izquierda Aquí nadie se cansa Esto es una adicción Vamos todos a bailar Manos arriba, vámonos a bailar Vamos todos a bailar Manos arriba, vámonos a bailar Conmigo Manos arriba, yey, yey, yey Manos arriba, yey, 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 yey Conmigo Manos arriba, yey, 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 yey Manos arriba, yey, 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 yey ¿Dónde estamos? Imagínate tú y yo juntos Oh Haciendo el amor Y punto Oh Yo sé que tú me quieres Yo sé que tú me quieres Y tú bien sabes que te quiero Entonces entrégate Entrégate No tengas miedo Todos los días texteándome Notas de voz mandándome Diciéndome Que vamos muy deprisa Que no eres de esa chica Que se entregan en primera cita Entonces ¿Por qué me calientas? ¿Por qué el celular me lo revientas? Ay ¿Por qué me mandas esas fotos? Que me dan con mi mente Y que me ponen loco Y entonces ¿Por qué me calientas? ¿Por qué el celular me lo revientas? Hagamos lo que tengamos que hacer Pero no calientes la comida Si no te la vas a comer Imagínate tú y yo juntos Oh Oh Haciendo el amor y punto Oh Oh Yo sé que tú me quieres Y tú bien sabes que te quiero Entonces entrégate Entrégate No tengas miedo Imagínate lo que nunca has tenido Que fueras libre y vinieras conmigo Todo el tiempo te daría castigo Ese primitivo que me hace sentir vivo Desde que tú me tocas no me siento bien Parece que tú tienes la frente un billete Cien Pégate Barbie Yo soy tu quien Si tu amor fuera una cárcel Yo sería tu rehén Yes Entonces méteme preso Que al lado tuyo no siento nada de eso Yo por ti me arriesgo No importa el proceso Como el ratón en busca de su queso Voy pa' allá Y si yo te quiero y tú me quieres Me quieres ¿Qué hace falta? Dime que tú quieres Escúchame Pégate 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 Demasiado piqui 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 Si yo le salgo por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo Ella no quiere bailar Piqui 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 Demasiado piqui 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 Si yo le salgo por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Ella me gusta pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso Y aunque lo intente al final no tiene caso Dime qué paso, cuál es tu rechazo Why, me ignora si te das la vuelta sin siquiera hablarme Tell me why, pero dime cómo hacer para convencerle a usted Ferrari, Bugatti And if you think you got a buddy, wait and see Rich Monday, through the week I'm okay By the end of Sunday, I have no money She's so... Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Bendito el día en que llegaste a mi vida Tú sanaste las heridas que el pasado me dejó Que Dios bendiga la forma en que me miras Tú lo cambiaste todo Dice que probé de tus besos, dice que te hice el amor Baby, vivo adicto en lo nuestro, tú me robaste el corazón Porque nadie en este mundo es como tú Ay, como tú Baby, nadie me ha querido igual que tú Solo tú Mi color me fascina, me vuelve loco la forma en que caminas Algo tiene tus ojos cuando me miran Por ti yo todo lo daría, quiero tomarte de mi mano, dormir juntos a besos, protegerte de lo malo, quiero separarme de tu lado Ay, dame, dame, dame pa' morderte esa boquita, dame otra noche de sexo salvaje, dame, mami tú eres mía completita, tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes, lo sabes... Desde que te hice el amor He vivido adicto en lo nuestro Tú me robaste el corazón Porque nadie en este mundo es como tú Ay, como tú Baby, nadie me ha querido igual que tú Igual que solo tú Llevo mucho tiempo buscando tener una cita con ella Pero no lo he podido lograr Así que hable con J. Álvarez El dueño del sistema El rookie Y Nicky Young Tranquilo, Juanito, que vamos a conquistar a esa mujer Pa' que me ayuden a enamorarla Paso los días obsesionado a pensar que tú ni me conoces Mirando tu perfil toda la noche ¿De dónde voy a parar? Si sales conmigo Una aventura te daré Te enamoraré Y el mundo pondrá tus pies No sé si le gustó Ayúdame a enamorarla Ay, 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 díganle que ya les pido mil canciones Que me regale una cita No sé si le gustó Ayúdame a enamorarla Ay, 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 díganle que ya les pido mil canciones Que me regale una cita Y yo no sé por qué será Que me tienes tan envuelto Solo pienso en tu cara y tu cuerpo Y esta es mi realidad Pero sé que con un beso Soy capaz de cambiar tu beso Dispárame tu adiós al corazón Ya deja de llorar y vamos ni luz Que te vas, que me dejas Que ya no vale la pena Intentarlo de nuevo Que murió Yo no sé Tú eres mariposa que vuelve Buscando libertad Y yo moribundo sin esperanza Sabiendo que te vas Y quizás ahora Ya no nos queda nada Pero amor de mi vida Si te vas Quiero decirte Ojalá que lo que busques Marca más de lo que pierdes Que Diosito te acompañe Y que te vaya bien Vaya bien Ojalá que lo que busques Marca más de lo que pierdes Dejándome aquí así Monibundo 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 Te la quito, te la quito Siempre tú serás mi princesa Siempre tú serás mi princesa Pien suave, suavecito como será Ojo hachinado como una muñeca Y menos de estar tan solo por su belleza Pero ya no voy a sufrir por ti No consigue estos bromas Que lo hará por mi Eh Sacamos el amor que yo tenía pa' darte Ya me cansé de robarte Pero dime baby cual es tu falsedad Pero dice que me amas y porque te marchas Me acusas de maltrato y de infidelidad Pero todo se me tira nada eso de verdad Te cegas con las mentiras de tus amigas Pero ya no te dicen que conmigo quieren estar En lo más profundo de tu alma sé que me amas Después que estés feliz te juro viviré en paz Ojalá que lo que busques Marca más de lo que pierdes Que Diosito te acompañe Y que te vaya bien Vaya bien Ojalá que lo que busques Marca más de lo que pierdes Dejándome aquí Así Moribundo 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 Y ya le hacen falta las palabras Moribundo 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 Por ser tan mala Que te recojan con pala Rueda, rueda, rueda No mereces mi perdón Por el cielo, rueda Tú subiste y ahora rueda, rueda Tú no tienes corazón mala Tú fuiste mala Rueda por mala Un consejo para mujeres que también son mías Mami, entonces tú te pones hasta celándome Rehusándome el teléfono y fatidiándome la vida Cuando tú sabes que yo soy el hombre que te hace sentir mujer El tigre que te lleva a los chelitos, los cuartos a la casa Entonces si yo te voto, yo soy el malo de la película Deja el trauma, a tu maldita edad Tú vas a seguir el baile Cómo se trauma y no estoy haciendo nada Puro trauma que hasta peleamos de la nada Y no me deja vivir en paz Tiene una vaina con mi celular Yo creo que el año nuevo Soltero me va a agarrar No estoy pa' vivir trauma por ti Ay, ¿por qué te pones así? A tu parte y te da Pa' seguir No estoy pa' vivir trauma por ti Ay, ¿por qué te pones así? A tu parte y te da Pa' seguir No puedo ni coger mi cel porque empieza la maquinarera Se mostrocea con esa celadera Ay, qué locura, qué ponchera Pero esto es máscara contra cabellera Y estoy harto de esta situación Y es que cada ladrón busca por su condición Tú quieres traumarme a mí Pero no va a ser así Mejor cojo lo mío y me largo de aquí No estoy pa' vivir trauma por ti Ay, ¿por qué te pones así? A tu parte y te da Pa' seguir No estoy malo y bueno Malo y bueno No hagas El don del don Menor, menor Dice que pare de quemar Que si no lo hago ya me va a dejar Pero me quiero La quiero Más no puedo Mi amor es calleguero Malo y bueno Malo y bueno Tu príncipe azul El bad boy de tu sueño El que te acaricia Luego te jala el pelo Mami deseo que tú estés aquí Malo y bueno Malo y bueno Tu príncipe azul El bad boy de tu sueño El que te acaricia Luego te jala el pelo Mami deseo que tú estés aquí Ella dice que me ama Y que no anda en muchas cosas Porque tengo que buscar el dólar Para mantenerla siempre hermosa Es que la cosa más sabrosa Son las peligrosas So, relájate Que yo cojo el riesgo Y tú lo gozas Apadrugando en la calle Haciendo mil cosas Pero tú siempre te monstruosa Pero conmigo Tú aprendiste a disfrutar De la buena suya Yo sé que me amas Y no quieres que nada me pase Pero Dios me cuida Y él sabe lo que hace Y de la noche a la mañana Yo no puedo cambiar La calle me hizo Y ahí tengo que continuar Buscándola Sumando el dólar Y ahora por eso Tú me quieres dejar Solo porque soy Un callejero Pero en mi mente Tú estás de primero My baby Me dice que para y de quemar Que si no lo hago Ella me va a dejar Pero me quiere Y yo La quiero Más no puedo Mi amor es callejero Pero mi amor es callejero El, 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 el boy Menor, menor